¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva jornada en esta liga BBVA 2015-2016 con el Real Sporting de Gijón. Jornada en la que nos enfrentamos al Getafe que viene de la mano de Pollo Guanz. Como siempre tendréis en la descripción su Twitter y su canal. Y dicho esto, vamos a analizar un poquitín el once que planteamos. Saldremos con el Pichu Coyar bajo palos. Isma López lateral izquierdo, Bernardo y Meredes de centrales, Luis Hernández de lateral derecho, más Canel y Nacho Cases en el doble pivote. Banda izquierda para Joni, banda derecha para Lorita, media punta para Wajilovic y arriba Tony Sanabria. Recordad que tenemos la baja de Dani Indy y las altas de Luis Hernández y Bernardo. Por eso puse a Lora de medio derecha. No sé si será una opción real porque Lora también está un poquitín tocado, pero bueno, había que probar así. También recordaros que el partido es hoy lunes a las 8 y media de la tarde. Son ahora mismo las 4 menos 10. Voy a llegar del curro, comer, bim, pan, editar a fuego. Y que bueno, que estaré por allí, por los aledaños de la puerta 13, cerca de Carlin, cerca de Estadion. Un cerveza en mano por si alguien se quiere pasar a saludar. Dicho esto, vamos a ver cómo empezaba el encuentro en el que sacábamos nosotros, pero la primera ocasión iba a ser para Pollo Guanz. Ahí recuperaba la pelota Sanabria. Ojo, cómo se giraba, perfecto. Sanabria no, Sarabria, perdón. Uy, uy, el tiro ahí con pierna izquierda asustando al Pichu. Pero para asusto esta jugada, chicos. La tiene Wajilovic, ojo. Allen Wajilovic, Jalilovic mágico. Cómo la lleva para Luis Hernández Cabra. Banda derecha para la cobrita. Lora, ojo, la cobrita que se para. Ojo, que bien hace el hueco. Mirad que centro templadín. Llegan a chocarse la empala. Rebota en Toni Sanabria. Y el balón que acaba en el fondo de las mallas. Este sí que era Sanabria. Este no era Sarabria. Este la puso al fondo de la red. Qué buena la jugada por banda derecha. Y veis que bien lo hizo Lora aguantando con dos zagueros. El balón templadísimo. Una chín que la revienta. Y yo no me da tiempo siquiera a Velo. Pero parece ser que rebota en Sanabria. Porque le dan el gol a la máquina. Con lo cual algo tuvo que pasar ahí. Que el FIFA, ya sabéis, que muy pocas veces falla. Casi nunca. Sobre todo en tema de penaltis y demás. Que se nos va la bola. Dicho esto, 1-0. Minuto 13. Abríamos el marcador. Abríamos la lata. Ojo, pollete. Guanz que empezaba cuesta arriba. Pero bueno, esto no es como empieza. Esto es como acaba. Así que vamos a por la siguiente jugada. Una pelota que tenía ahí Lassen. Lassen, balón interior para Sarabia. Sarabia, balón con cañón incluido. Pedro León. Pedro León con la pelota. Pedro León, balón interior para Álvaro. Y el balón fuera. Minuto 22. Ocasión clarísima donde se plantó solo Álvaro delante del Pichu Cuellar. Y con pierna izquierda la pegó fuera. Casi, casi al palo. Pero salió fuera por muy poquito. La siguiente ocasión iba a ser para nosotros. La tenía Luis Hernández por dentro para Mascarel. Mascarel para Lorita que estaba entrando a fuego por banda derecha. Ojo, como el Body Feint. Como se mueve Lorita jugando de cara para Mascarel. Mascarel más atrás para Nacho Cases. Nacho Cases, pierna derecha. Y el balón que pega en el poste de atrás. Una muy buena jugada que acaba con un tiro en la frontal del área de Nacho Cases con pierna derecha. Que sale muy, muy, muy poquito desviado. Una muy buena jugada y una muy buena finalización. La siguiente ocasión la tiene ahí el Getafe. Bonedición de Poyete Guanz. Balón interior ahí para Mensa. Mensa que abre la banda derecha para Damián Suárez. Ojo, Damián Suárez. Ojo el zorro, Damián Suárez. Y el tiro bastante flojín. Atrapó bien el Pichu Cuellar, la verdad. Sacaba rápido para Guajilovic. Que se la pinchaba perfectísimo. Dando el balón al perdigón de Cangas. Joni, ojo la contra perfecta. Joni que la abre toda, toda, toda para Lorita. Lorita que entra en el área va Alexis con todo. Y el penalti sobre la cobrita. A la hora que cae derrumbado. Fulminado por esa entrada ultraviolenta por parte de Alexis. Madre mía la levantada en HD. Y el colegiado que solo lo saca amarilla. Ojo al detalle. Minuto 44. Yo para mí era roja. No sé qué opináis vosotros en comentarios. Pero yo creo que era tarjeta roja. Era una cazada de último. Una levantada muy fresca. Lorita que se enfada. El colegiado que manda a tomar viento a todo el mundo. Ahí lo vais a ver. Bueno, no hay opción de tocar balón. La levantada es evidente. Y bueno, pues penalti más que claro. El colegiado para mí, ya os comento, que demasiado benévolo. Demasiado benévolo. Demasiado permisivo. Ahí eso era roja. Era roja de libro. Bueno, dicho esto, minuto 45. Llega de 3. Perdigón de Cangas. 23. A la espalda. Punto de penalti. Pierna izquierda. Se prepara. Demasiada potencia. Tal vez el golpeo. El travesaño. Llega Lorita de cabeza. Y Guaita córner. Una ocasión desperdiciada. Increíble el penalti. La pena máxima que la fallábamos. Y en la segunda jugada. Lora que llegaba muy bien de cabeza. Pero Guaita estuvo muy atento para ir abajo y detener esa pelota. Dicho esto, pues era tiempo de vestuario. Ya visteis que fue prácticamente la última jugada al filo del descanso. Y que no pudimos materializar para poner el segundo gol en el marcador. Una buena primera parte. Ocasiones claras para ambos equipos. Nosotros tuvimos la suerte de meterla. Poyete tuvo un par de ellas bastante claras. Pero no consiguió meter la bola al fondo de la malla. Y la verdad que ese penalti puede ser que nos pasara bastante, bastante, bastante claro. Bastante, que fuera un peso pesado ese penalti al haber fallado. Pero bueno. Dicho esto, vamos con la segunda parte y veamos más jugadas. Ahí recuperaba la pelota muy bien el Sporting. La tiene Wajilovic. Ojo, el autopase de Wajilovic. Perfecto. Sigue con la pelota. Allen. Sigue Allen con la bola. La pisa. Está dentro del área. Rodeado por tres. Sale. Perfecto. ¡Ay, madre mía! El pasecito. ¡Ay, Sanabria! Puerta vacía que la echa fuera. El pase de la muerte. El giro de la muerte. Y el balón fuera. Así que había que mover banquillo. Minuto 72. Y vamos a meter gente de fresco. Y vamos a meter a Rachid a Guerrero. Y a Alex Menéndez para que descansaran. Lorita, Mascarel y Sanabria. Pondríamos a Joni en banda derecha. Pondríamos a Alex Menéndez en banda izquierda. Guerrero por Sanabria. Cambio natural. Y Rachid por Mascarel. Pues también cambio natural. Ahí también movía banqueta. Tutiu, pollo, guanzi. Metía el maestro Yoda incluso. Así que bueno. Y vamos a ver cómo funcionaba. La tiene ahí con Rodríguez. Ojo, Rodríguez. Víctor Rodríguez. El poillete guanzi. Masándola tranquilamente. Ojo, el taconazo perfecto. Control de espuela. Delazen que se para. Ahí la tira. Templadino. Y ojo, el pichu. Valiente. Puños fuera para sacar esa pelota. Y despejar el peligro. Siguiente ocasión la tenía muy bien. Joni por dentro para Nacho Cáceres. Nacho Cáceres jugada de primeras. Perfecta la pared entre todos. El balón ahí. Templadín. Era el pase definitivo. Que no pudo ser. Que no llegó nadie. Luego pues Rachid la tiró. Pues básicamente a tomar por cleta. A tomar por saco. Dicho esto, minuto 84. Recuperación perfecta de Isma López. Que tiene muchísimo campo por delante. El Navarro con pierna izquierda. Por el centro. Templadín. El chino. Y el paladón impresionante de Guaita. La segunda jugada sale Guaita de puños también. Y ojo que tiene la contra. En la contra definitiva. Apoyo. Guanzo balón por dentro para Cala. Cala larguísima para Álvaro. Presionado por Jorge Mere. Ojo, Jorge Mere que se pasa en la presión. Se la está haciendo Álvaro. Se la está haciendo Álvaro. Pasecito para Cala. Cala. Pasecito para Rodríguez. Y Rodríguez a portería vacía. Nos coloca las tablas en el marcador en el minuto 87. Pues sí, chavales. Hielo que hay. Nos la colocó en el 87. Tras justo a una contra. De un remate perfecto. Bueno, perfecto no porque no fue gol. Pero un remate completamente a bocajarro del chino. Donde el cancerbero pues hizo un paradón Guaita. Y luego pues a portería vacía nos hizo el lío aquí. Tu tío Pollo. Minuto 88. Víctor Rodríguez coloca las tablas en el marcador. No iba a haber tiempo para más. Fallamos un penalti. Fallamos ocasiones. Bueno, el Pollo también falló ocasiones. Fue un partido muy disputado. Fue un partido muy bonito. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Espero que no se dé este resultado esta tarde. Espero ganar. O sea, tienen que ganar el Sporting. Porque tenemos que salir de esos puestos de descenso como sea. Y aparte pues estos tres puntos contra el Getafe. Que puede ser un rival directo. Son muy, muy importantes. Así que nada chicos. Espero vuestros comentarios aquí abajo. Pues ya sea sobre el partido de esta tarde. Sobre el partido aquí simulado. Sobre lo que vosotros queráis comentar. Yo os pido que dejéis vuestro like. Y que si sois nuevos y os queréis suscribir. Pues que sepáis que sois más que bienvenidos. Y bueno, aquí hubo una pequeña anécdota. Pues es que a mí me dijo que el mejor jugador del partido. Fue Isma López. Pero en contra a Pollo le salía que el mejor jugador del partido fue Damian Suárez. Con lo cual pues fue un poco contradictorio. Así que nada chicos. Lo dicho como siempre. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Ahora os voy a dejar con la outro del maestro John B.K. Y nada, ya sabéis. Para cualquier cosa caja de comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Chao. Puxa Sporting. Puxa Asturies. Puxa Sporting. Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado